Arboles, árboles, sombrillas, sombrillas, dar, dar, sombra, sombra, piscina, Hay muchos árboles y sombrillas para dar sombra en la piscina. Hay muchos árboles y sombrillas para dar sombra en la piscina. Sombrillas, sombrillas, piscina, piscina, dar, 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 árboles, árboles, sombra, 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 piscina, 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 pisc muchos árboles y sombrillas para dar sombra en la piscina. Playa, playa, muy, muy, linda, linda. Por supuesto, por supuesto. La playa es muy linda, por supuesto. La playa es muy linda, por supuesto. Playa, playa, linda, linda. Playa, muy, muy, linda. Por supuesto, por supuesto. La playa es muy linda, por supuesto. La playa es muy linda, por supuesto. La playa es muy linda. 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 La playa es muy linda.